Un chofer y una mujer resultaron lesionados luego de participar en un choque. Los accidentados iban a bordo de un vehículo platina marcado como la unidad número 6 de la empresa SSS, dedicada a la seguridad privada, el cual dio vuelta en un retorno exclusivo para ambulancias frente al Hospital General, donde fue alcanzado por un taxi que circulaba correctamente de oriente a poniente por el boulevard Luis Encinas. Al lugar acudieron elementos de Cruz Roja y Policía Municipal para atender el accidente. Con información e imágenes de Luis Gutiérrez, para elimparcial.com, Rubén Cepeda.